vamos a ver el día de hoy es un poco diferente este vídeo pero les voy a mostrar cómo funciona este cochecito que acaba de comprar en walmart de hecho lo pueden encontrar en walmart en amazon de hecho vi también este mismo auto en amazon entonces lo pueden encontrar directamente igual pero bueno ya lo saqué de la caja venía aquí para empacado y todo y ahora voy a mostrar cómo funciona y como pueden ver si es un carrito se los acerco un poquito más tienen sus rueditas entonces es muy sencillo de hecho aquí vienen unos pequeños este déjenme encender un poquito la luz para que nos ayude más la luz de este lado aquí traen unos pequeños como resortes se dan cuenta que vienen entonces los vamos a despegar muy sencillo nos despegamos de aquí despegamos el de abajo quitamos la cubierta esta cubierta y en la parte de aquí esta es la cubierta la vamos a colocar aquí un poquito de otro lado y ahora si es muy sencillo solamente hay que remover este de aquí estos están aquí atrás y nada de arriba lo pusimos lo vamos a colocar aqui excellent y super sencillo lo vamos a poner como Leadership ั amigo para proved Зап este que se pretende lo vamos a poner es una parte de adentro, o sea, esta parte que cubría el puchecito, esto va ahora aquí adentro, aquí adentro, así, está acá adentro, ya que es, se ven, lo pueden ver así, ahora sí, ya le puse dentro la cubierta, entonces ya es la base del puchecito, ahora aquí trae una jaladera con la que vamos a empujar, vamos a ver un poquito más hacia arriba, aquí ya está, aquí subimos y sube el puchecito, está bien, entonces ahora sí ya lo vamos a empujar, vamos a ver, está súper práctico, súper ligero, así puedes ver, no pesa, está súper ligero, obviamente es muy práctico, las rueditas giran, entonces está súper, ya saben, para ensamblarlo, nuevamente volvemos a cerrarle aquí, quitamos la parte de adentro, que está aquí afuera, jalamos de aquí en medio, se encuentra una jaladera, pueden ver aquí, se encuentra esta jaladera, lo jalamos, y ese contrato del cabello, entonces ahora sí lo empujamos, así lo empujamos, volvemos a colocar el cincho que venía aquí, lo colocamos de este lado, aquí empezamos a apretar un poquito más para que se ajuste el cincho, bueno aquí se va a apretarlo, aquí lo vamos a colocar ahora sí la cubierta, esta cubierta se acuerdan que es la misma que utilizamos para ponerla en la parte de adentro, entonces eso nos ayuda para que le demos soporte al carrito, pues aquí colocamos el cincho nuevamente, ponemos el cincho de abajo, es decir que nos sirve como cubierta y listo, ya tenemos armado nuestro carrito nuevamente para volverlo a empacar, es decir, colocarlo en la cajola de nuestro coche o en el garage y listo, así es, espero les haya gustado mi video, muchas gracias, bye.